¿Qué es la Cámara de Diputados? Acule usted que viene un botiquín, está funcionando y se instalan las farmacias, le dan 3 meses, no tiene tiempo el dueño del botiquín de reinventarse, de ver qué va a hacer con su vida. Entonces yo considero un tiempo prudencial de 8 meses. En definitiva, existe la posibilidad de que el botiquín se reconvierta en farmacia también con los servicios de un profesional. ¿Esto es factible en el interior profundo de la provincia? Sí, exactamente. Cumpliendo todos los requisitos para lo que nos explicaron aquí el colegio farmacéutico, un botiquín se puede convertir siempre y cuando tenga un profesional farmacéutico al frente de esto. ¿Esto es posible en la realidad, digamos, en el terreno, en el interior profundo de la provincia? En algunos lugares no. En algunos lugares no, porque convengamos en lugares como Santa Victoria, en lugares que lamentablemente, o en el departamento de La Poma, no hay profesionales que instalen las farmacias. Convengamos que las farmacias también es un negocio. Entonces, instalar una farmacias en ese lugar es prácticamente imposible. Ahí tendrían que seguir funcionando los botiquines. ¿Se han dado también de que en algunos lugares de la provincia ni siquiera existen los botiquines? Exactamente. Hay lugares donde no existen los botiquines. Ahí, imagínense el problema que tienen los pacientes. Si vienen al hospital, proveen los remedios adecuados, pero cuando no hay, el paciente tiene que salir a comprarlo. Imagínense un lugar alejado de una farmacia. Tienen que recorrer para conseguir un remedio. En definitiva, este proyecto lo van a seguir analizando. ¿Cuál es el destino que tiene? Exactamente. Se va a seguir analizando, se va a seguir viendo el tema. Esperamos llegar a un puerto con esto.